Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Raquel Forever. Yo muy contenta de estar nuevamente con ustedes cuando son las 20, 33 minutos, creo yo, si estoy bien, estoy exacta. Hace mucho frío, dicen que hace 9 grados afuera, así que abríguese bien, prepárense un traguito, porque hoy día vamos a tener una conversa muy, muy entretenida. Nuestros invitados, bueno, son de lujo en realidad, llevan más de 15 años de éxito en nuestro país y también en Latinoamérica. Uno está en el sur, Eduardo, se fue rápidamente al sur, pero aquí en forma presencial está Hugo y Cristian, que ellos tres forman Natalino. Hola, hola, un abrazo y un saludo, gracias Raquel por la invitación, felices, contentos, llegamos hace muy poco acá en Chile. Sí, cuéntenme, primero que nada, Hugo, saludo a vos. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi compañero y Hugo estamos felices, así que sí, estamos felices de estar acá hoy. ¿Qué estaban haciendo en Estados Unidos? Cuéntame, Cristian, andaban de gira, paseando, chateando. Grabando y preparando las sorpresas que se vienen muy pronto, se vienen sorpresas musicales interesantes, porque en realidad para nosotros, a pesar de que la pandemia generó algunas dificultades para la industria de la entretención de la música, nosotros seguimos trabajando y esperamos en el semestre que viene ya mostrarle a la gente todas estas cositas musicales que se han ido restando. Bueno, tienen varias sorpresas al 2022, vienen los 15 años a la celebración desde que te vi. ¿Cómo va a ser esa celebración? ¿Se puede contar algo? Es que estamos preparando varias cosas, pero en realidad, una de las cosas que no hemos hecho mucho, pero sí, con personajes puntuales, hemos hecho fetrolings, o sea, duetos, y... Está bien que lleguiste a Estados Unidos, pero hay que... para que todo entendamos. La traducción está acá abajo, ¿no? Aquí está la traducción. Pensé que ya está el trato, la gente acostumbrada cuando ve, fit, ya lo ve y dice ya, ya es un dueto. Total, ya. Entonces, estamos ahora justamente analizando y viendo con varios colegas de distintos países para hacer versiones, ¿no? Ya. Versiones del tema porque es una canción que ha grabado profundamente en muchos países y yo creo que amerita eso también de... como de hacer un refresh con el tema y de generar estos duetos especiales también. Porque la música tiene eso, ¿no? Que une. Ahora, dime una cosa, Hugo. A mí me dijeron que tú eras muy, muy desordenado. No, no, no. No sé, yo tengo una amiga, unos amigos, me dijeron, yo no sé, tú pregúntale, Hugo, ¿cómo, siendo tan desordenado, tú escribes canciones que llegan tal al corazón? Déjame, primero decirte que esas son malas lenguas. ¿Es desordenado o no? Mira, yo creo que fue desordenado. Ah, fue. Fue desordenado porque hoy está, digamos, un hombre hecho y derecho, ordenadísimo. Este tronco lo enderezamos finalmente. Ya, ¿costó? Costó, costó, pero está en el suelo. ¿Cuántos años llevan juntos? Yo siempre digo que son veinti... Veinticinco y diez. Veinticinco años y un día es como una pena carcelaria. No, no, no. Esto es como un veinticinco años de amistad. ¿Sabes qué? De amistad. Sí, sí, porque en realidad no hay posibilidad de tener tantos años sin lo que hemos logrado. Yo creo que es respeto, es amistad, es buena onda, es ganas de seguir haciendo música. Uno pasa por diferentes momentos, momentos muy altos, momentos muy bajos. Y aquí estamos, seguimos adelante. A ver, supongamos que tú escribes una canción, ¿cierto? Por ejemplo, desde que te vi. ¿Se la muestras a Cristian, también a Eduardo? ¿Ustedes aportan algo o inmediatamente dicen, sí, esta va a pegar? Esta es la canción. ¿Qué pasa que cada uno tiene uno? Gracias, ¿tú lo dejás hablar de repente? No, yo quería hacer solamente un alcance. Esto es como un traje, Raquel. Es como cuando esa chaqueta que te queda muy bien a ti, tú te la probaste, y lo más probable es que antes te probaste otra, y no te quedó tan bien. Esto es lo mismo. La música es así. Uno te llega a la canción y automáticamente uno le empieza a esbozar, a cantar, y si te queda, te queda. Si no, tenés que dejarlo a un lado. Claro. Pero en el fondo, lo que dice Cristian Teorio es cuando uno compone para nosotros mismos, que es muy distinto cuando te pide la composición para otros, porque uno va al perfil, ¿cierto? Un momento del estilo, del grupo o del solista, y en este caso marcamos una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Que en realidad las canciones son canciones creadas por eventos, por hechos reales. Entonces, y que tienen que ver con el amor, ¿no? O sea, con el amor en todo su especie. ¿Todas las canciones tienen que ver con la diversidad que ustedes han tenido? Sí. No, eso es mentira. ¿Por qué? Eso es mentira. A ver, ¿por qué es mentira? A ver, a ver, Cristian. Yo sé que estoy un poquito resfriado, pero voy a servir un poco de té. ¿Te parece o no? Sí. Mírame. No. Porque mírame. Yo la compuse en base a Lalo. Oye. Lalo. Cristiancito. Muy rico. Mientras voy a hacer una auspición y volvemos al tiro. Les quiero recomendar los nuevos productos Kefi Tránsito Lento. Aquí les tengo la solución. Los Chot Kefi y Suplenty Digestion. Estos productos están especialmente creados con frutas, verduras, hierbas y raíces milenarias. Son maravillosos, se los aseguro. ¿Dónde comprar? Es muy fácil. Arroga kefi, guión bajo la style y kefi.cl Estamos contigo, Cristian. ¿Cómo está el tecito? Maravilloso. Oye. Maravilloso. ¿Por qué tú dices que es mentira? ¿Por qué es mentira? Porque en realidad uno tendría que vivir unos 500 años para contar todas las historias. Es mentira. A uno no le puede pasar todo en la vida. No son tantas canciones. Oye. Llevamos 4 discos. Son como 70 canciones. ¿A ver? Entonces, imagínate. No sé. Yo creo que muchas de las historias son prestadas. Hay gente que... No, no. Son reales. No significa que... No significa que sean experiencias nuestras. Estar solo. No, 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 no. Sí. No, pero es lógico. Es que... Porque ustedes les cantan a sus hijos, a los padres, a las parejas. Sí. A las madres. A las madres. Es como la canción regalo, ¿no? ¿No es cierto? Que después vamos a hablar de esa canción. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo y siento de que cuando uno le coloca una carne real, la cosa funciona distinta. Ya. Es muy distinto cuando tú te juntas a buscar, ponte tú, no sé, hablemos de un tema, hablemos de la taza. Pero si la taza a mí no me llega, lo que yo voy a decir de la taza va a pasar exactamente lo mismo. Porque, ¿sabes qué? Esta cuestión... Yo creo en lo que significa el universo, ¿ya? Y creo en que uno como compositor es traductor de lo que hay arriba, ¿no? Entonces, es como que el universo es muy traduoso y están ahí. Y cuando tú agarras esto y lo traduces bien, es cuando se crea esa magia, cuando tú llegas y permeas con la gente. Porque todos pertenecemos al mismo espacio. Entonces, te sientes llegado, te sientes como atraído con eso. Por eso es que no es tan fácil componer, no es tan fácil crear éxito, no es tan fácil llegar con la gente. Porque tiene que ver con esa conexión, que va mucho más allá de la farma, de la industria, de todo. Sino que tiene que ver con la creación misma. O sea, con ese espacio y ese momento íntimo, especial, por el cual te conectas con ese... Que estás tomando té, todo lo que sea. Está tomando té. Estécito, helado. Me pides que me cuelan profundo. Y lo juegan. Este éxito va a cumplir 15 años. Yo les puedo pedir algo? Sí, claro. Me puede encantar. Vamos, voy a hacer todo lo posible. Contame a la gente, porque yo estaba hablando con Raquel, que llegamos hace poquito, de Estados Unidos. No iban a venir. No tengo COVID. No, no es COVID. Lamentablemente, bueno, en Los Ángeles había casi 30 grados. Llegué acá y había 2 grados bajo cero. Sí, pero es que te bajaste de shorts y zapatillas. Sí, sí. Lamentablemente. Habían 3 grados bajo cero. Vamos a enviar la leche ahora para decir, hoy hermosa de mis gallos, ¿no? Vamos. Bueno, acá hay una cantante, así que me da cuenta. Sí, ya bajo. Tienes que ayudar. Hoy hermosa de mis sueños, ya no sabes, llegas a llenar mi vida. Nunca todo está perfecto, pero casi es lo que siento. Bien. El amor es mucha piel, ya lo sabes desde ayer. El amor es mucha piel. El amor es mucha piel. Vamos, por favor. Y... Desde que te vi, una flecha meclabaste con amor. Un embrujo fue, y cayendo entre tus redes desperté. Ahora tú eres mi vida. Gracias, Mara. ¡Bien! 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 Ustedes han tenido temas, bueno, muchos éxitos. Estuvieron... Una canción de ustedes también estuvo en un reality, ¿no? Sí. Del primer reality de Canal 13. Sí. O sea, la canción mía, no. No es del grupo, pero sí. Es tuya. Después estuvieron en Machos. Sí. Con esta canción, cuéntale. ¿Sabes lo que pasó ahí, Raquel? Para nosotros fue una linda sorpresa porque nos invitan a participar de la banda sonora de esta teleserie que ya había sido muy famosa en Chile. y toman la decisión de internacionalizarla. Piden canciones y, dentro de estas canciones, venidas desde que tienen. Se va a España, se va a Ecuador, se va a Uruguay, se va a un montón de lugares. Se encuentra países. Claro. La teleserie, un éxito total. Y la banda sonora de esta teleserie se despega de la teleserie. Un día, después de meses de haber sido estrenada la teleserie, me llaman de Madrid. Un amigo me dice, Cristian, estás sonando acá. No. De Ecuador, otro amigo, de Uruguay, y así sucedidamente. Y nos empezamos a dar cuenta de que esta cuestión empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Obviamente, la teleserie ayudó muchísimo. Pero la canción también cobró un día por sí sola. Así que creo que ese fue el puntapié inicial para lo que hoy nosotros tenemos como base. De ahí, por supuesto, si yo, ángel del pasado, si hablo de ti, hablo de mí, mírame. Y todas las demás canciones. Oye, imagínate que un gran amigo nuestro, que es como la Biblia de la Raria, que mal y llaman. Él siempre lo cuenta, ¿no? Porque ese tema lo tenía en su escritorio del año 2015. No. Perdón, perdón. Mucho antes, perdón. Del 2005, eso. Del 2005. Y el resultado es que lo llaman de Uruguay y le dicen, oye, acá hay una canción que está pegando mucho, que está número uno. Y se la mandan. Y dicen que son chilenos. Se la mandan. Ya. Él la escucha. Y ahí hace la programación y dice, a este tema lo vamos a desarrollar. Y me llama por teléfono. Y me dice, oye, esta canción está maravillosa. Está pegada. Vamos a ver. Él era en ese momento el director de la FM2. Y ¿sabéis qué? Yo le digo, bueno, está desde el año 2005 el tu escrito. Y le había llegado, y le había llegado, y le había llegado, y le había llegado de Uruguay. Y le encantó. Y ¿sabéis qué? Fue maravilloso. Bueno, somos grandes amigos con Marito, una biblia de la valla. Impresionante. Y yo creo que el puntapié inicial que hizo la FM2 fue maravilloso para nuestra canción. Y eso se expandió de una manera increíble. Es una canción que, hoy día, muchas personas se han casado. Muchas. Muchas. Y muchas se han separado también. Y muchas también se han separado. Y otras se las dedican. A mí me las dedican. Cuando se separan, uno odia. Pero cuando se casan. Pero esta que te vi, ¿tiene nombre de mujer en tu vida? Sí. Dime si no te voy a decir el nombre. No sé. No te voy a pedir el nombre. ¿La tiene? Sí. Ya. Digo una cosa especial. Sí. Usted, antes de ser natalino, tenía otro nombre. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaron el nombre de ustedes? Yo creo que el punto de inflexión estuvo principalmente en encontrarnos con que teníamos a la mano ya nuestra sonoridad, nuestra manera de interpretar, que es muy difícil. Para todos los músicos emergentes, comenzar este proceso de poder interpretar de manera muy auténtica lo que uno siente, es difícil. Y nosotros, durante todo este proceso, antes de natalino, que éramos en la P, empezamos a incursionar en distintos tipos de géneros musicales y no encontrábamos esa esencia, eso nuestro. Cuando llega desde que te vi, creo yo que se genera ese punto de inflexión y todos como que nos miramos y dijimos, bueno, este es el camino, este es el momento para empezar este nuevo proceso. Pusimos sobre la mesa un montón de nombres, nuestros apellidos, y bueno, y el apellido más lindo era el mío. Y quedó como natalino. Perdón, corten eso. No, pero de verdad, si fue, nos vamos a llamar natalino. Lo que pasa es que probamos en algunos países y funcionó el apellido cristiano, y dijimos, que sonaba bien. Y bueno, nos pasó también que siendo el gentilicio de Puerto Natales, hay una historia bien chora. Nos invitó cuando el, digamos, el alcalde de Puerto Natales supo ya de nuestra existencia y de lo que estaba pasando con nuestra música, nos invitó en ese entonces a Puerto Natales. Y yo me bajo, o sea, llego ahí y me da un abrazo. Y me dice, estoy tan orgulloso de que represento tan bien nuestra ciudad. Es que le tengo que contar. Es que es mi apellido. Y como que no me dejaron hablar. Ya. Entonces, como que, y nos invitaron, y me hicieron todo. Y en que momento. Yo me sentía azul. No. Como le explicó a ese señor. Y estábamos sobre el escenario y ya todo. Y yo dije, es que yo no puedo cargar con esta mentira. Y le digo al público, saben que yo, les quiero contar. Que en realidad es mi apellido. Oh. Silencio. Total en Puerto Natales. Ya. No lo invitaron nunca. Ya. No creo. Dime una cosa, Hugo Cristiano. ¿Cómo se conocen ustedes? Porque eran compañeros de colegio. Eran vecinos. No. Eran amigos. ¿Cómo se llegan a los colegios? Yo estaba en el primero básico, Hugo. Ya estaba saliendo de colegio. Ya piensan. Se quiere decir que soy viejo. Yo tengo nueve años más que usted. Ya. Si. Ya. Ya. Soy el más viejo, pero ¿sabes qué? El más que. El más que. Yo tengo rollos con la edad. ¿Qué te pasa? No. No. Al contrario. Soy feliz de mi edad de mis 35. ¿Cuántos hijos tienes tú? Dime. Tengo cinco hijos. ¿Y cuántos nietos? Eso no lo voy a decir. Vale. Yo no lo voy a creer. ¡Seis nietos! ¡Seis nietos! Sí. Ya, pero ¿cómo se juntan ustedes tres? ¿De adónde? ¿Se conocían? ¿Qué pasa? No. Llegamos por la música. Nos encontramos por la música italiana. Sí. Lo que pasa es que somos del estadio. ¡Ah! Están del estadio italiano. ¡Ah! Vecinos míos. Somos de la Colombia. Ya. Entonces... ¿Tú conociste a él, no? Sí. No te voy a caer. No te voy a caer. Me encanta Italia. Me encanta Italia. Me encanta Italia. Tú eres de Genova, ¿no? No. Tengo familia en Genova. Ah, ya. Pero nosotros somos de la Bruzzo. Cerquita de... Ya. Pero ustedes están italianos. ¿Por qué? Porque sus familias... Ustedes son... Tienen países italianos. Claro, claro. Por eso. La familia mía es de la Bruzzo, la del sur de... De todo lo que... Nosotros somos de la Basilicata. Claro. Del otro lado donde están realmente los italianos que... Que la llevan de grabar. Los que no trabajan musicalmente. Muy bien. Bien. ¿Y ahí se juntaron? No. Yo llegué porque... Yo ya hacía música italiana. El productor que lo llevó a... Sí. Me llevó un productor porque yo estaba con las intenciones de hacer alguna... El gran Carlos González. El gran Carlos González. El papá de Willy Sabor. El papá de Willy Sabor. ¡Ah! No te puedo creer. Sí, sí, sí. El papá de Willy Sabor, Carlos González, me llevó y me presenta Hugo y empezamos a hacer cover de música italiana en ese entonces. Qué chato. Y empezamos a cantar, bueno, para la colectividad por supuesto, y ahí empezamos a... A preparar, digamos, un proceso que todos teníamos ganas de desarrollar, que era nuestra propia música. Por supuesto que se mete ahí también el hermano de Hugo, que es Lalo, que es parte del trío, y empezamos a empujar este carro durante muchos años con... con duros recuerdos. En realidad no fue fácil. Fue un momento bien difícil. Sí, claro. porque en realidad... ¿Les costó despegar? Muchísimo. Muchísimo. Un momento muy triste, muy triste. Lo que pasa es que es complejo en este país como... vivir del arte, ¿no? Eso te iba a preguntar. Es súper complejo porque... porque no están las condiciones, las condiciones lógicas, las condiciones que hay en Italia, en otros países, porque en el fondo... Porque talento hay. Cuando no hay protección para los artistas, cuando el arte no se mira desde... Cuando el arte se mira desde un punto de vista como de entretención y no de cultura, es donde empiezan los problemas, ¿cachai? Pero a este país le falta todavía un poquito más con eso... ¿Qué cambiarías tú? O sea, que existieran escuelas de... que prepararan a... Es que hay escuelas y todo, pero lo que yo creo que es... En comparación a Italia, por ejemplo. Lo que pasa es que hay que crear el valor. El valor de lo que significa el arte en sí. Porque, por ejemplo, lo que nos pasa siempre, que los premios que tenemos de artístico nuestro, primero le dan los premios afuera y después se los damos nosotros. Y muchas veces se los hemos dado de forma apóstuma. Es verdad. Por ejemplo, vamos a un caso. Mucho que diga. Sí. Un grande que se nos fue en México. El homenaje que se le hizo en México fue una cosa impactante. El homenaje que se le hizo en Chile fue realmente delivente. Fue horroroso y fue una infestión divina que yo quiero ni siquiera... que quiero doblarle a mi vida, ¿no? Sí, pero yo creo que la estimulación temprana, vincular a los niños desde pequeños con un instrumento, generar... Su educación. De alguna manera, la educación temprana para entender que la música forma parte de la vida. Yo creo que por ahí va también un poco el desafío que tenemos para poder integrar la música en el cotidiano de vivir. que no volvamos a escuchar esas frases que tantos músicos han dicho de que pregunten a qué te dedicas y uno diga la música y digan... Pero la parte de eso que hacen... Sí, eso es verdad. Entonces uno... Porque de la música en este país no se vive. O sea, para hacer un aviso. En la cédula de identidad, en la profesión u oficio debiera decir en otro lado artista o músico o actor. No existe eso. Y eso debieran hacerlo. Es una de las cosas que debiera hacerse en este país que es el reconocimiento de la profesión que tienen los artistas. Y no sea así. ¿Cuánto se demoraron ustedes en vivir ya el éxito? Porque pasaron, digamos, momentos complicados, se esforzaron, no lograban, no lograban llegar arriba. ¿Cuándo llegan con la canción? Es que mira, te voy a decir algo. ¿Desde que te vi logran el impacto y el éxito? Lo que pasa es que nosotros empezamos a trabajar esto de manera independiente en un momento donde todavía las multinacionales eran muy fuertes en China. Entonces empezamos a trabajar con esto y empezó el, digamos que el taxímetro, por decir así, y el caballo empezó con el solito. ¿Por qué? Porque teníamos una canción que estaba funcionando muy bien y después vino otra canción. Que se llamó Ángel del pasado. Que se llamó Ángel del pasado. ¿Quieres más tecito, Cristal? Ya. Te lo acepto con Kefi. Está maravilloso. Lo llamo a la casa. Ah, ok. Voy a hablar más fuerte entonces. Va a mi casa, Mario, y le pregunto. Oye, después del éxito de que te vi logran el solito sencillo, escuchó todo el ángel del pasado. Que lo cante. Que lo cante. Que lo cante. Que lo cante. ¿Quieres más tecito lao? Ya. Mastecito lao, por favor. No, 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 no. Me le daba a pedir a Ana hasta quería a Majo que no me dio. Majo. Sí, pues Majo. Voy a hablar de esto. Bueno, esta canción tiene una característica muy particular. Esta canción era la última que salió del disco. Y no la teníamos. Teníamos nueve canciones. Y esta canción, que fue la décima, salió el día que nació mi tercer hijo. Porque lo vi Y fue una conexión tan heavy Que salió en 10 minutos 15 minutos hasta de hecho la canción Ángel del pasado Porque lo había visto y dije Lo conozco de siempre Y yo lo vi Fue mi ángel de la guarda Es la copia tuya Maravilloso Yo creo que No es la copia porque yo creo que Es 3.0 Pero qué argen es ahora Tiene 14 años, tiene casi 15 ¿Y le gusta la música? Me encanta A todos mis hijos y a todos mis nietos Le encanta la música Le mando un besito a mis hijos Le mando un besito a todos mis nietos Y los amo a todos Me parece muy bien ¿Ya cantemos año del pasado? Ya Majo Majo nos te ayuda a todo el co Bueno, con tal a la gente Estoy acá igual Con un poquito de disponibilidad Pero haciendo aquí Es Como yo siento estar contigo Como yo siento estar contigo Como yo quiero ser tu amigo Como yo quiero ser tu mar Cuando llegaste a mi vida Y me entregaste tu mirar Yo siento tantas, tantas cosas Que no se pueden explicar Que no se pueden explicar Yo te amo desde siempre Con tu amor Con tu encanto Con tu edad Eres ángel del pasado Eres luz, eres mi paz Mi pasión, mi libertad Mi pasión, mi libertad Tú eres mi felicidad Mi libertad Mi felicidad Amor Un poco afó También nos interpreten estos éxitos Gracias Raquel Que la gente está feliz escuchándolo Muchas gracias Muchas gracias Quiero preguntarles Cuando llegan ¿Qué pasa cuando llegan a Niña? ¿Cómo fue ese momento? ¿Quién los llamó? ¿Ustedes esperaban, soñaban Con subirse al escenario en la quinta vergada? Bueno, yo creo que todos los artistas, de alguna manera, Raquel, tenemos, y lo que hemos estado y hemos vivido aquí en Chile, junto a este festival, el sueño de subirnos a ese escenario, de vivir esta experiencia junto al monstruo, cuando tú lo has vivido. Siempre a mí me pifiaron ustedes los arrepentidos, pero igual me subieron. Pero viviste la experiencia. Al final del día, creo que al final es la fe. Es una maravilla. Es una maravilla. Entonces, cuando nos dan la noticia... ¿Dónde están? ¿Ustedes se imaginaron que ese año nos iban a llamar o no? No, no, jamás. Lo que pasa es que en el 2008 teníamos la canción desde que te iba a ir sonando muy fuerte, estaba en todas las radios, y empezando a sonar Ángel del Pasado, que estaba yendo bastante bien. Pero nos llaman y dicen, van a ir al 50º aniversario del festival de Viña. Y van a entrar junto a Mark Antony esa noche. El día sábado, el día sábado, que era la noche de cierre del festival. ¿Dónde estaban? Estábamos en la oficina cuando llega la noticia. Quedamos todos como... Fue raro porque... Claro, nos cuenta y te llamas todos como... Es broma, ¿no? No, es verdad. Y un silencio en la sala. Yo creo que todos nos tuvimos que ir a cambiar la ropa interior. No, en el buen sentido y... Te cuesta, no sé, ahora ya estamos ya en más de las nueve. Ya en más de las nueve. No, yo creo que sabéis que cada uno se pasa a su casa como reflexionando y digeriendo un poco esta situación. Que fue tan rápido, al otro día nos juntamos y nos pusimos a trabajar así. ¿Qué mes era que le dijeron? ¿Va a la viña...? No, que fue noviembre. No, octubre. Octubre. Octubre del año anterior. Perfecto. Y de ahí Raquel, creo yo, nos ayudó mucho. Nos ayudó mucho, aparte del ensayo, presentarnos en un montón de otros escenarios. En festivales. Por ejemplo, el festival de San Felipe, que la gente no lo conoce. Un festival que tiene 25 mil personas y así. Ahí probaron la... Sí, sí, sí. La rutina, como dicen los humoristas, que un buen humorista tiene que ir a... El refector y playlist, la performance, y la gente lo recibía bien. Creo que eso nos marcó un poco la pauta y replicamos un poco eso en lo que fue el festival. Pero yo te diría que el público del festival de viña no se compara con ningún otro. No, eso es verdad, vos. La gente dice, papi, es que lo dicen por decir, porque el festival es importante de Chile. Pero es verdad. Yo lo siento distinto porque la disposición escénica, como tú enfrentas al público y acústicamente, te genera otra sensación. Porque acústicamente la gente como que te habla. Tiene esa estructura para atrás, esos pilares, ¿no es cierto?, que rebota muy rápidamente. Entonces te llega como el... Por ejemplo, cuando tú escuchas Gaviota o Antorcha, ese público se te viene encima. Se te viene encima. Entonces, es de una carga emocional muy grande y esperamos nosotros, ya que tocaste el tema, Raquel, porque yo siento que tenemos una deuda pendiente con el festival, de volver ahora, después de todos estos años, con todas estas canciones que ya nos acompañan. Y bueno... ¿Le gustaría estar en el próximo festival? Sí, sin duda, sin duda. Lo tenemos acá. Imagínate que nos presentó Felipe Camiloaga en ese entonces. Increíble. Estaba Felipe con la... Con la... ¿Cómo se llama la...? Solioneto. La Solioneto. La Solioneto. Con la Solioneta. Y bueno, fue muy emocionante esa noche. ¿Quedó algo al Dede Cré en ustedes con el festival o no? Lo que pasa es que... Ahora hay otros éxitos, obviamente. Sí, claro. Cuando nosotros fuimos teníamos un éxito y medio, por decir así. Y nos fuimos a enfrentar a un público que incluso mucho no era nuestro, porque cuando salió la venta a entrar, Marc Antony era la primera esquina y la cuestión se vendió todo. Todos, todos. Entonces, cuando nosotros entramos, el Ibe dice, vamos a tener a Marc Antony. Sí, claro. Y la Solioneta dice, y también va a estar Natalino. No. Y ahí yo dije, chuta. Estábamos ahí, estábamos muy urgidos y de repente entramos al escenario y ya llevamos el primer tema, el segundo tema. ¿Les dio miedo al comienzo? Sí, en el comienzo sí, pero sabéis que cuando tú ya estás ahí, te vas a jugar ahí nomás. Listo. No queda ocho. No queda ocho. Y subimos y empezamos a tocar, hicimos un show muy artístico, muy musical. La gente lo ganó, lo hizo suyo. Además, todos están leyendo la canción desde que te vi. Y después, cuando nos dan la autor, qué sé yo, aparte que Felipe estaba muy emocionado, porque muy amigo nuestro, y estaba muy emocionado con lo que estaba pasando. Y dicen, otra, ya, otra. Me da el corazón, ya vamos. Es importante también el animador, ¿verdad? No, y cuando es amigo es mejor. Cuando no es amigo es mejor, porque está, se la juega contigo. Siempre hay una energía que hay ahí. Total. Olvimos. Total. Y él estaba emocionado así, y él se estaba muy emocionado. Un gran tipo, el Felipe. Y fíjate que empezamos y cantamos aquí en el pasado, y nosotros dijimos, nosotros ya cantamos todas las canciones, eso está, lo pueden ver en YouTube, y ahora lo invitamos a que hagamos a todos un gran karaoke, que cantemos todos. Y empezamos a tocar el tema, y se escuchaba, y como lo que dice Cristian, se escuchaba la voz del monstruo, cantando el tema, fue una cuestión maravillosa. Yo creo que es algo que a nosotros, a los que a los tan profundos, que nunca se nos volvió en la vida, o sea, fue un regalo maravilloso, y lo entregó la gente. Y después de esa actuación de Piña, ¿dónde fueron a celebrar? ¿Se puede saber? Oh, se lo tomaron todos para cual plonero, obviamente. Fui en una discoteca, me acuerdo, me acuerdo como hasta las dos y media, de ahí para adelante no me acuerdo. Oye, me voy a permitir saludar, tómate este pesito, vamos a saludar a otro oficiador, dale energía a tu rutina, los mejores antioxidantes y nutrientes, los encuentras en Berry House, Berry House, más vida, más berries, del campo directamente a tu casa. Compra nuestros productos en BerryHouse.cl y arroba BerryHouse Chile. No se te olvide. Después de Piña, llega Olmue. Sí. Año 2010. Sí. Fue maravilloso. Con más éxito todavía. Sí, sí. Tengo un par de éxitos más, y fíjate que ahí también, vamos juntando a la alcancía. No, pero en ese momento, es que lo que tiene ahí tanto, porque cuando nosotros... Ah, no, se lo hicieron por los a-close. Eso, lo que pasa es que, así como también, de repente viene claro, por supuesto, pero también nosotros la puesta en escena, era distinta, fuimos con una orquesta cámara, o sea, es que, ¿sabés lo que pasa? Es que uno va y entrega. Nosotros siempre uno, y bueno, la Majo sabe también que, siempre con cada... Nosotros hacemos una promoción para salir de gira, siempre vamos colocando cosas distintas, nunca es el mismo show. Ah, nunca. Entonces, al final... El repertorio va cambiando. No tan solo el repertorio, sino el color de los arreglos, la performance, todo va cambiando. Entonces, cuando pusimos en esa época, pusimos la orquesta de cámara, nosotros hicimos una gira por todo Chile, justamente con la orquesta de cámaras de todas las ciudades, que fue muy bonito. ¡Qué maravilla! Oye, me están pidiendo una canción de ustedes, si hablo de mí, hablo de mí, puede ser. Claro que sí. Esta fue parte de... Te voy a servir más tesito. Ay, gracias. Muchas gracias. ¿No quieres nada más el arroz? No, me gusta el telar. Sí, a ti le gusta el telar. Ese té... El té verde lar. Y la cara de... De convalencia. Este tiene miel para la garganta. Te manda oso. ¡Qué maldadoso! Te lo digo. Te lo digo. A ver cómo suena esto. dice. Tan solo dame un minuto más, solo un segundo ya dime que sí. Es nuestra historia de amor, te ruego a ti a tener. Si te pidiera a partir de aquí, un gesto tuyo podría bastar. La siente es nuestra canción, te pido hacer también. Es como un fuego en mi corazón esta locura que siento por ti. ¡Ay, qué bella que estás! ¡Qué ganas me dan! Decirte que quiero decirte. Abrázame, tócame, bésame, apriétame, quédame, amame, amame, todo es más bello por ti. Si hablo del diablo de mí. Y ahora tú abrázame, tócame, bésame, apriétame, quédame, quédame, amame, todo es más bello por ti. Si hablo del diablo de mí. 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 ¡Oh! No sabéis la emoción. Ya. Yo quiero saber, después de los mués, viene de Chato. ¿Más moneditas? y esto fue muy bonito porque se le hizo un homenaje a una maravillosa mujer a una gran mujer que es no, pero tú la sigues ¿quién? fue Cecilia Cecilia nos presentan la posibilidad de homenajear a alguien y elegimos dos elegimos a Cecilia ella se subió al escenario compartió con nosotros dos canciones bueno, nosotros interpretamos sus canciones con un baño ¿cómo se llama? Noche a la playa risas penas ya ya no está la majo con nosotros no está la fea no está la fea maravilloso no hace la... el culo oye, Cecilia se subió a cantar ella escuchó esta canción nuestra se sentó y luego tararía un poco de otra canción y fue un momento muy emocionante pero también hay otro momento que yo quiero recordar de esa presentación que fue el homenaje que le hicimos a Mario Gutiérrez de Los Ángeles Negros nuestro gran amigo Mario Gutiérrez que después de esta presentación ya unos meses después él falleció falleció de COVID y mira cómo son las cosas él falleció y a las horas después falleció su señora también de COVID ambos en Ciudad de México entonces tenemos acá esa presentación la guardamos acá en el corazón aprovechamos de mandarle un abrazo a toda la gente que sigue dándole vida a a este a este gran grupo a esta gran agrupación que marcó un antes y después en la música en la música chilena y en la música internacional usted en el tiempo de la pandemia tú escribiste como vos parece o entre los tres del grupo natalino escribió una canción dedicada a las mamás que partieron en la pandemia y que partieron por COVID ¿tiene algo cercano a ustedes? ¿era la mamá de un compañero de la banda de ustedes? o sea el guitarrista que nos acompaña siempre a su mamá le dio COVID fue la segunda persona que fue la COVID la segunda persona que venció y fue súper gay porque no la pudo ver no pudo ir al al funeral fue un momento muy heavy entonces y venía el día de la madre imagínate estamos hablando que esto fue en abril y esto y esto fue en mayo y yo tenía también una deuda porque nunca había podido escribir una canción para mi mamá ¿tu mamá dirías perdón? no mi mamá hace un poco de diatrapos él cumplió 12 años muerta entonces y cada vez que yo intentaba escribir algo creo que me voy a llegar a la mitad y no voy a seguir ¿eras muy cercano a tu mamá? muy cercano todos nosotros imagínate la mamá la mamá ¿no? ¿y yo repentinamente? no no tenía deficiencia cardíaca perfecto y sabíamos que hago ahí pero siempre la madre mi mamá era el centro todo entonces pero me costó mucho escribir una canción para mi mamá y cuando sucede esto como que generé valor ¿no? y es súper importante porque me conecté también con lo que le pasaba a Rodrigo que es nuestro compañero y también un poco lo que me ha pasado a mí y sé que logré hacer la canción completa completa y resultó esto porque para mí yo creo que cuando tú tienes esta relación maravillosa con una mamá uno se pregunta ¿qué bueno hice yo en nuestra vida para haber merecido tener el regalo de que sea mi madre? absolutamente entonces creo que la frase la frase más importante de la canción que hice y me pregunto aquí mil veces ¿qué hice yo para merecer el regalo que seas tú mi mamá? sí entonces nosotros quisimos también de alguna manera apoyar y enmenagear a todas las madres y en especial a la de Rodrigo que es muy probable que nos esté viendo ahora decirle que bueno que esta canción está inspirada en ella principalmente y fue emocionante porque yo creo que durante la pandemia y el encierro se exacerbaron muchas emociones uno estaba a flor de piel o sea yo creo que cualquier cosa que pasaba se multiplicaba por mil no perdimos el tiempo porque la gente todos deben entender que durante la pandemia la industria la entretención se fue a la espalda pero pero no fue en vano porque al final nosotros ocupamos este tiempo ocupamos nuestro trabajo en crear en hacer música y esto está a la vista está a la vista hoy día están canciones que nos acompañan y nos van a acompañar por siempre como esta el regalo ¿la podemos cantar? sí claro ¿ya? ¿sí? sí, sí chao ¿cómo explicar lo que no sé? ¿cómo agradecer lo que siempre fue? si desde que tengo uso de razón siempre estuvo aquí tu corazón tus caricias fueron parte de mi valor ¿cómo dedicar esta canción? ¿cómo expresaré todo mi amor? si tú has sido quien me dio el poder si tú has sido quien me vio crecer tus abrazos fueron lazos para creer y ahora te siento aquí tan cerca y estás lejos y lo que quiero es abrazarte sin parar y me pregunto aquí mil veces que hice yo para merecer el regalo que tú seas mi mamá el regalo que tú seas mi mamá te siento y ahora te siento wow 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 que estuvo fuerte que estuvo es fuerte porque bueno nosotros que perdimos a nuestra mamá la mía se fue hace un año uno la siente siempre sí o sea mi mamá se fue hace 12 años pero cuando a mí me preguntaron el otro día oye 12 años dije pero ¿sabes qué? es como como se hubiese sido ahora hace poco porque cuando cuando te conectás también con esa persona que fue tan importante en tu vida y para mí me acompaña muchas veces la verdad es que no la siento lejos la siento muy cerca por eso que digo y ahora te siento qué linda la canción y hay tantos hijos que están separados de las mamás deberían aprovechar este momento sin duda yo creo que porque cuando parte la mamá ya es tarde no sacan nada por ir a verlo al cementerio y voy a ir a ser puente exactamente y Raquel yo creo que la música tiene esa particularidad es un bálsamo para los momentos más difíciles nosotros siempre lo hemos dicho nos sentimos tan plenos tan llenos y tan orgullosos de que nuestra música de alguna manera forme parte de la banda sonora de tantas historias que eso es el plus finalmente que tiene este trabajo claro uno normalmente habla de bueno piña esto y esto otro pero creo que finalmente eso es parte de una consecuencia de hacer música la música te trae ese tipo de beneficios pero lo que más nos llena hoy que es una forma de vida que hay que decir que nosotros nos dedicamos a esto hace muchos años y lo vamos a seguir haciendo porque es lo que amamos y lo que queremos ojalá podamos seguir creando y haciendo canciones que acompañen a la gente esta es una de ellas y bueno va dedicado por supuesto a todas las mamás que hoy están con sus hijos con sus nietos y por supuesto para las que ya partieron en el punto siempre se dijo que la música romántica de repente era muy super fue pasada por encima y yo creo que ese paradigma siento que lo rompimos porque la verdad es que yo no soporto la canción que no deje algo y para mí las canciones románticas tienen que tener contenido porque el romanticismo y el amor es muy potente y muy fuerte o sea la música es alta admiración y eso hace que cuando tú escuchas música de repente de los años 80 ¿a dónde te vas? te vas al momento especial total porque la música produce eso te lleva te lleva hacia un camino maravilloso y yo creo que en ese sentido los que escribimos los que somos un poco conductores de esto es súper importante entregar el mensaje maravilloso que yo creo que se ha perdido un poco en este último tiempo pero un mensaje el mensaje que puede apoyar y ayudar en muchos momentos como decías en muchos momentos especiales en la vida ustedes próximamente van a tener un lanzamiento muy importante con unas mujeres así es ¿ustedes me pueden explicar de qué se va a tratar más o menos? mira hay una canción Raquel que nace y se crea en función de una temática muy contingente muy especial la canción se llama Te pido perdón no está estrenada y es una sorpresa una de las sorpresas de este año es una canción que habla de un a ver cómo explicarlo creo yo que viene un poco a recordar a recordar y así la historia de lo que ha sido nuestra relación como hombre con la mujer es un perdón de género es un perdón de género por todo por todo lo que ha pasado creo yo y invitar a las mujeres también a hacernos partícipes de este cambio de este cambio que se está generando de este momento histórico donde queremos de alguna manera caminar junto a ustedes en esta igualdad en este proceso de igualdad de género para poder enfrentar de la manera correcta esta nueva etapa de la vida entonces Te Pido Perdón es una linda historia donde nosotros transparentamos que nos hemos equivocado que asumimos ese error pero también queremos ver el futuro de la manera conjunta y el Te Pido Perdón ¿cuándo se va a estrenar? mira cuando se tenga que estrenar lo que te quiero explicar es que es una canción para nosotros tan especial tan potente porque hay historias todos tenemos historias en nuestra familia de mujeres golpeadas los femicidios de esa supremacía estúpida del macho del macho alfa del macho alfa de esta cosa estúpida y la manera como se pide perdón o sea esta canción está escrita la escribimos tres personas entre una mujer la Mara Serena la cual le manda un besito grande el frío Mateus la escribimos en Miami y para mí fue tan heavy cuando terminamos porque cuando empezamos a escribir la canción era vayamos a lugares comunes a formas comunes de lo que ha pasado de los hombres con las mujeres y sabes tú que cuando terminamos de escribir primero que todo nosotros colocamos el tema y Mara y Mara decía yo lo cambié de esta forma y cuando terminamos de escribir todo el tema de toda la canción nosotros la cantamos entera y empezamos y Mara estaba llorando de manera increíble y nos abrazó y dijo gracias gracias o sea es tan heavy esto que de verdad me siento en estos momentos como misión cumplida fue una cuestión tan heavy y de verdad y nos emocionamos los tres porque hacer esto de pedir perdón no es fácil porque este es un perdón que no tiene que tener ego ¿me explico? es sin ego es un perdón de verdad de corazón y de conciencia no es este ego que de repente llega el hombre y dice puta perdón nunca más no es de conciencia es interno es una cuestión de verdad muy profundo y cuando escuchas la canción se van a dar cuenta están espacios que son comunes y que te vas a dar cuenta y vas a decir sí claro pero cuando el género dice de esta manera creo que es el momento maravilloso que nos podemos encontrar los seres humanos y decir que somos todos iguales que somos todos equitativos y que esto esto es para todos y ese es el perdón real de corazón vamos a estar ansiosos de escucharlo perdóname pero tengo que saludar a un auspiciador porque gracias a ellos hacemos este programa dale vida a tus muros con los más lindos papeles murales y cuadros atrévete e imprime tu diseño a la medida y la imagen que tú quieras nuestra preciosa escenografía es un mural de muros Ancom búscalos en su instagram arroamurosan.com no me van a creer pero nos quedan muy pocos minutos quiero primero mandarle un abrazo a Eduardo que está en el sur yo creo que nos está viendo en Los Ángeles está en Los Ángeles espero que que la regalonea con yo cristian un un agradecimiento enorme porque sé que estabas descansando que estabas muy mal de la garganta estabas resfriado hubo también los hicimos venir en 20 minutos no tienen que estar en forma presencial y llegaron muchísimas gracias les deseo toda la suerte del mundo vamos a estar esperando esa linda canción te pido perdón y antes de irnos no sé si tú quieres despedir pero yo les quería pedir de nuevo desde la canción que más me encanta que va a cumplir en ese año si claro Raquel agradece a ti la invitación yo básicamente el esfuerzo lo voy a hacer siempre ¿por qué? porque creo que la gente que está ahí se merece siempre siempre la entrega del artista muchas gracias gracias por la invitación por recibirnos en este lindo lugar amamos la música amamos lo que hacemos y bueno aquí desde tu casa desde tu espacio les mandamos un abrazo a todos y vamos a cargar esta canción que dice un abrazo un abrazo mandale a todos a tu familia un abrazo un abrazo un abrazo a toda la gente que está conectada creo que esta tecnología que llevó es una tecnología que tiene que seguir porque es maravilloso ¿sabes qué? las entrevistas cuando uno tiene esa onda de la necesidad de la dirección creo que se van creando espacios y momentos distintos tú que has estado tanto tiempo y tantos años en la dirección pero esto es más cercano esto es mucho más cercano tiene mucha onda saludos 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 de orlando también a benja a ana san ríos de cauquines eso me encanta tita oviedo también manda saludos stp1418 polizan me encanta de cristian katy ávila feliz también muchos muchos saludos natalino lo mejor dice rina avila punto un abrazo gracias por los saludos y nos vamos por esta canción que dice así gracias por conectarse hoy hermosa de mis sueños llenas a llenar mi vida nunca todo está perfecto pero gracias lo que siento el amor es mucha piel ya lo sabes de este ayer el amor es mucha piel bueno el foro el foro dice desde que te vi una flecha me acabaste con amor un el frujo fue y cayendo entre tus redes despegé ahora tú eres mi vida un abrazo un abrazo un abrazo chao chao un abrazo un abrazo gracias por la visita beso a Eduardo chao chao